esta rico esta rico sabe a huevo ay la navidad que bonito ay la navidad esta es la navidad tenemos que poner el palito en la casa así es no pero yo si quiero poner esta chivo porque a mi me gusta decorar la navidad que bonito chicos aqui si esta bien metido ya la navidad van a comprar ustedes algo no no yo creo que nadie pero estamos metidiando aqui yo iba a poner este año vaya bicho vaya bicho no pero me alquilo no voy a poner porque siento que no estoy en el momento para poner como luces navideñas porque en mi corazón siempre va a estar de luto va porque y siento que poner como luces navideñas no va para mi porque siempre estamos acostumbrados que si pasa algo eso se acaba si claro siento que esta navidad no va a ser una navidad asi wow va a ser bonita no pues si se va a sentir como algo como rojo eso es cierto atol que tiene arroz con leche, chocolate, atol de haba y atol de haba atol de haba uno de esos dedos uno de esos dedos es atol de haba es que el otro atol pero que es una fruta no mi amor es atol de que lo hace de agua si quiero ver le voy a dar de a probar el atol esto de que? esto es de atol de maíz y arroz esta rico este esta rico este este es de maíz tostado todos dicen de maíz tostado este sabe mucho de maíz tostado esta bueno esta bueno me gusta mas este cafecito quiero probar este de abas mi mamá lo hace este es de mas sabor a maíz tostado es que tal vez aqui le cambie el nombre pero si es de maíz tostado este es de mas a maíz tostado y este ¿cuanto seria por todo? solo uno? si si ya vamos a pasar si no esta rico esta rico Juli ya probo? esta rico que jugo esta dieta dice si yo si cual es el de abas? este es el de abas este es el de abas es cierto gracias madre este quiero probar si yo me grabé y ni siquiera me ofrece jajaja como a cama nunca le ofrecemos por eso y aquella es la de la plata es la de la cámara ni le dan si bien bien adios felices muchas gracias mucho cuidado me quiero comprar usted lo prepara la felicita esta rica esta rica muchas gracias quien quiere mas? yo ese es mas? es mas? tengan cuidado con los mototaxi que cuidado hay si allá venden ve allá huele ve ay mira yo creo que si ando si que chivo vamos a ver aqui cuidado con los carros el dia que mas atropelle que sea una burgini separado lo siendo ay mira saben algo tiempo de no ver cositas digo yo gaby lo debo para arriba y para abajo porque le va del carro y me dice la katy mira la gaby tiene los camos bien separados ayer te dije mira vuela 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 tiempo de no ver de estas cosas ay no pero hola gama 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 pasame a sugar el que no se mira vos cállese que estoy hablando con gama gama ¿Cómo están ahí? ¿Van a venir ahora? Yo quiero que me traigan unos tacos. ¡Imposible! Y quiero que me traigan chugas para dormir conmigo. Pero... Poné el teléfono. Yo creo que sí, ¿pien? Sí, sirve. Vaya, sal sirve. No, no me sube. ¿Este sí pilla? No, no pilla. Sí, a mí sí me pilló. ¿Sí pilla? Este sí, aquel no. ¿Y qué no me va a pasar? Y ya metieron el piso, pues. Son 25 centavos. Sí, 25 centavos de dólar. ¿Está marcando? Aquí cayó el dólar. Dije que el número que marcó no está disponible. No, pues no, vámonos. Ya la regaste. La regaste. Pero así funciona. Fíjate que si no me equivoco, allá abajo el pucecito es como de... Sí, ahorita vamos a ir a ver allá. Es que ahorita es que recuerdo, creo que ya subí aquí conmigo. Ah. La casa es como un moche. Le llamamos a mi tío. Ay, qué fue. ¿Hace cuánto, vos? Hace como... No me lo meto apoyo. Pero... Ay, es que yo no viví cinco veces bien los colores. Ay, mire, esto es como... ¿Qué es esto? Es una iglesia, pero en el parque. ¿Qué es esto? Está bonito. Ay, esto no se ve allá en El Salvador. No. Aquí hay más teléfonos, mira. Está chivo todo. Vamos a comprar uno de las sedes. Es que chivo está este parque. Sí, está bonito. Mira, son los asientos. ¿Qué venden aquí? Buenas. ¿Qué tienen por acá? Empanadas. Empanadas. Rellenitos, panes y tostadas. ¿Panes de qué? Panes con pollo. Mmm. ¿Qué cuesta el pan con pollo? ¿Siete? Siete. ¿Y las empanadas de qué están rellenas? Sí, pollo. Venga, vamos a comprar. Ay, vean. Vamos a ir moviendo mejor. Vamos a ver las cosas. Vamos a ver. Ya vamos a pasar, madre. Gracias. Mira qué chivo es. Ay, mire qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, aquí está. Sí, ahí vamos para allá. Mira, no está tan muerto. Ah, como decíamos. No, no está tan muerto que se diga. Qué huele. Qué rico a carne. Va que sí, huele a carne. Ay, mire. Son tortas. Son tacos. Ay, mire. Ya andado, aquí va, Henry. Sí, yo sí. Qué rico. Mira, güey. Eso va a ver qué cerrar. Uy, son tortas. Buenas. Qué huele a la torta. Eso se ve rico. Y aquí se ve. Qué rico. ¿De qué tiene usted? De jamón, de carne. Jamón, salchicha, queso y carne. ¿Y mixta se puede? ¿Es que me da de huevo? ¿Una mixta de huevo? ¿De no es una mixta? No, porque hay veces, fíjate que la otra vez allá cuando andábamos en, ¿dónde fue que fuimos allá a la casa aquella, vos, de, donde hicimos los saltos de, con la carretilla? Esa que es usted. Ahí nos hicieron una con piña. Ahí nos hicieron una torta con piña. Ah, gringa, mire. Allá, ah. Gringa se llaman esa. Gringa. Gringa. ¿Por qué se llaman así usted? Porque son gringas. A ver. Porque vienen de la USA. Hablales en inglés ya vas a ver. Hi. Hi, hello. How are you? You look very delicious. A mí me ha gustado venir en ese puesto. Y tiene gallo, gallo, gallo. ¿No entiendo? Gallo, ¿sabe qué gallo? La cerveza gallo. La cerveza gallo, usted que es de aquí, de Guatemala. Fíjate que. Tabuela. Ah, entonces, ¿qué van a comprar, bicho? Sí, una mixta, ya le pedimos una mixta. Para probarla, está rica. Se ve re delicioso, eh. Dice cama que compren una, dice. ¿No te lo que? Ah, dice. No te compren una, dice. Ah, está rica. Yes, nos da el lightning. Yes, yes, dice que ya compremos una. Catalea. Ah. Este. ¿A quién le habla, ella o a mí? A usted una, una mixta, vamos a pedir. Para probarla toda, está bien, ba? Sí. Dice que Yes, te está dando like, cama. Vaya cama, ahí. ¿Vas a comer vos, torta mixta? Ah, esta bicha dice que no le gusta la comida a la calle, ba. No te llama la atención esta comida, y cómo huele. ¿Cómo es comida? ¿Qué es rico huele? Yo, fíjese, por mí, nos quedamos casi como una semana o un mes aquí. Disfrutando de todo esto. Disfrutando, a mí me gusta. ¿Y esto qué es? ¿El Salvador? ¿El Salvador? ¿Qué parte de El Salvador? Eh, Son Sonate. Aguachapán. 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 ¿Escuchan la diferencia de cómo hablamos nosotros? Porque nosotros sentimos que ustedes hablan cantado. Como cantaditas. Es diferente vos. ¿Y usted cómo es lo que hablamos? ¿Elo? ¿Cómo está el Salvador? Mira. ¡Elo, elo! ¿Elo, elo? Yo quiero la técnica. ¿Qué le vio la cara en Pucú? ¿Qué dinero necesito yo en mi casa? Dime, paterna, yo aviso esto en teléfono. ¿Por qué Dios no lo hace? Me cocinara usted. Sí, me sea el desayuno. Y me lo llevará a la cama. A trabajar, poja. Vaya. ¿O le ayudo a trabajar yo? Y aprende a que quiera. ¿O me mantiene mejor? Ay, no, así no va a conseguir, hombre. Uy, huevona, te salió, mira. No, yo le pregunto, le estoy dando opciones. ¿Va? Creo que está mejor solo, Dati. Está mejor solo, pues. Mira, aquí estoy yo también. Yo que era una salvadoreña. No, dígale. Una trabajadora. Me vine huyendo de allá. Sí. Ay, ¿de allá usted? Ay, de verdad. Ah, de a popa. De a popa. Ah, con razón, si allí. Ay, yo conozco allí. O sea, que se vienen los tiempos de... No, yo tengo... ¿Cuántos años tiene que estar viviendo aquí? Tengo 30 años. 30 años. 30 años. Ah, ya tiene bastante. Aquí hizo su familia y todo. Mi mamá de allá... Mi mamá cuando se venimos... No, pero no la... Ya lo visita allá. ¿Por qué decidió venir, venirse? Huyendo venía de la muchacha. Mi mamá se vino. Ah. Ah. Y miren, no le acostum... No, no, ¿cómo se llama? No le... Costó acostumbrarse aquí. Ajá, no le costó acostumbrarse aquí. Le halló ligerito aquí. ¿Es que no es mucho la diferencia? Bien, porque hay quienes que no... Yo, si viniera aquí a Guatemala, yo lo que no entiendo es el pisto. Pero eso se aprende... Miren, el pisto. Oye, es diferente. Antes era Colón. Ay, es cierto. Yo no le entiendo el pisto. Me confundo. ¿Qué le ponen a la torna? De salto de mayonesa. De todo, échale ahí. De chile. De chile. ¿Y yo le subí a usted? Subí. No, el primo. Ah, primo. Ah. Y mira, le va bien en el negocio. Vende bastante. Sí. Sí, miraba el montón de pan que tiene. ¿Esta qué hora está aquí usted? Diez y media, once. Y todo se le va, todo vende así rapidito. Ya tiene clientela, me imagino. Sí. ¿Cuántos años tiene de estar trabajando en esto? Veintiuno. Veintiuno. Ya tiene bastante. Aquí solo, aquí en el parque hay puestecito así que vende. O hay otra, algo así como que. Como aquí. Ya en el día, ahí en el mercado. ¿Y cómo se llama su negocio? ¿A dónde? Se llama taquería. ¿De dónde? Tusber taquería. Mexicali. Vaya. Está bien. En ir a México llegamos a una. Mexicali. Mexicali. Camarón. 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 Vamos a llevar dos horas. La estamos chiquita. Y nosotros aquí en Corrientia. Y lo mismo estamos comiendo. Camarón. Camarón. Lo siento mucho.